Fíjate que sí, una ocasión, también yo lo comento, hablando del santo, una ocasión me invitó uno de sus nietos, su mamá de él, la hija del santo, allá en San Miguel Allende, me invitó a ir a luchar allá y me fui yo con mi señora. Ahora, Tinieblas Junior se llevó a la lucha, pero él llegó más tarde, en total llegamos allá a la lucha y todo eso, ya llegó Tinieblas con la lucha y nos invitaron a cenar a la casa de la hija del santo, un chalet muy bonito. Estuvimos platicando mucho tiempo del papá de ella, ¿no? Y que mi papá, muchas historias y todo eso, y se oyó un golpazo en la parte de arriba, muy fuerte, y dice, ¿qué habrá pasado? Y se sube esta señora y trae la foto del santo, una foto clásica. Y dice, ¿qué raro que se haya caído? Nunca había pasado eso. La pone encima de la silla. Y te digo una cosa, es lo que tú dices, algo paranormal, no se resbaló, sino que la fotografía como que se levantó y dio media vuelta y se azotó en el piso y se rompió el cristal. Y dice ella, mi papá está aquí. Y yo, no es por... Es, es, te digo una cosa que se me inclina todavía el cuerpo de lo que pasó, porque lo vi y el chaparrito estaba junto a mí. Total que, este, se cortó la plática ahí, ya nos despedimos y ya nos vamos, pues, porque, este, yo ya tengo una habitación aquí con mi esposa, un hotel creo que se llama Hotel Real de Minas, que llegamos ahí, y se vamos a conseguirle un cuarto para la lucha y para el junior. Y me dice mi esposa, pues, mira, nos quedamos en una cama tú y yo, y el junior que se quede en la otra, y la lucha, y dice la señora, no, pues que se quede aquí en la casa. Y me pega en los ojos de la... Y dice, ah, pues está bien que se quede aquí en la lucha. No, mira, chaparrito, no me voy a ir. Yo sé que no. Total, nos fuimos, nos pedimos, quedamos ahí al día siguiente para desayunar. Y, este, y ya llegamos, y le dice, ¿qué pasó, chaparrito? ¿Qué tal? Es que no pude dormir una noche. Total, desayunamos, nos fuimos, y esa fue una cosa paranormal. Y después vinieron aquí a la casa, y platicé la historia. Yo tengo un cuadro con el santo ahí en el gimnasio. Y, este, y platicamos referente a, este, de lo, pues, con lo del santo. Y dice, ahí está la foto del santo. Y les digo, y estábamos platicando, y que se resbale, no se resbale, estaba en un clavo ahí, enganchado, y que se cae el cuadro. Y ahí sí se rompió el vidrio. Y dice, miren, ya se cayó el cuadro de los de él. Ese es paranormal, y se rompió el cristal. ¿Viste? La foto del santo, donde yo estaba con él. Increíble. Yo todavía no lo puedo ni creer. Le digo, oiga, profe, híjole, usted nada más me ha despartado, ¿verdad? Se van a siguiendo. No se hagan, me 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 hagan. Le doy misas a los difuntos, ¿verdad? Para que ya descanse. Porque es lo importante. Yo soy muy creyente.